En Consejo Ampliado de Gestión del Riesgo, presidido por el alcalde Octavio Cardona León, fue aprobado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres que regirá en Manizales durante los próximos 12 años y el cual es referenciado como modelo a nivel internacional. Luego de ser sometido a votación por parte de los representantes de instituciones públicas y privadas, organismos de socorro y demás actores relacionados con la materia en esta capital, solo espera ser expedido mediante decreto para su aplicación. Tiene inicio a través de lo que nos ordena la Ley 1523, que es la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo por cada uno de los municipios a nivel nacional. Allí digamos que a través de un convenio elaborado entre Corpo Caldas y la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Manizales, se logra realizar una licitación en la cual se contrata un grupo de asesores externos, quienes a través de diferentes talleres programáticos y mesas de trabajo de forma interinstitucional y obviamente siendo totalmente incluyentes entre las entidades privadas, públicas y la sociedad civil como tal, se logra la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, se entrega ya un primer documento base, el cual digamos tiene que ir posteriormente ante el Consejo Municipal de Manizales y será aprobado mediante decreto municipal. Omar Darío Cardona, experto en gestión del riesgo y asesor de la Alcaldía de Manizales en la formulación del proyecto que será incorporado al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y articulado al Plan de Ordenamiento Territorial POT, resaltó que la ciudad es modelo internacional en la materia y se convierte en ejemplo para otras capitales colombianas. El tema de la vanguardia es que Manizales siempre ha tenido digamos un liderazgo en estos temas pero lo más importante es que no hay otro Plan de Gestión del Riesgo aprobado en el país y este es el primero que se aprueba en todo el país y va a ser el ejemplo, el referente porque tiene tres grandes componentes o realmente cuatro grandes componentes, uno el fortalecer el conocimiento del riesgo que incluye la participación ciudadana, la educación, la información pública pero obviamente la información técnico-científica con los entes encargados de la parte técnica y la parte digamos que le da soporte a lo que es la reducción del riesgo que es el segundo gran componente que es cómo intervenir las condiciones de riesgo de la ciudad en forma prospectiva es decir evitando construir riesgo hacia el futuro y corrigiendo el riesgo ya existente. El proceso de construcción del presente Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres se llevó a cabo mediante varias mesas interinstitucionales y talleres programáticos en donde cada participante desde su campo de acción aportó elementos que fueron tenidos en cuenta en el documento final que se presentó ante las autoridades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.